Oye, entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito. Entra ahora mismo. ¿Quién lo hizo mejor? Las dos parejas lo hicieron súper, pero... ¿Quién usted entiende que ganó? ¿Pepe y Moncho? ¿O Sudeli y Estefan? Bueno, la gente que se reinventa, nosotros aquí le damos la oportunidad. Tengo por aquí el propietario de Gustitos PR, Luis. Luis quedó sin trabajo luego del huracán María, que aunque consiguió otro trabajo que solo duró un año hasta que cerró el departamento, el lugar lo obligó a reinventarse con algo que hacía solo para la familia de amigos. Estos son los tips para hornear. Mira, los terremotos y la pandemia detuvieron un poco su comienzo, pero el poder hacer entrega a domicilio permitió que la gente lo conociera con sus productos. Gustitos PR. Estos son tips para... Ave María, estos tips, ¿de qué hay tips? Cuéntame. Bueno, nosotros tenemos pollo, pavo, langosta, camarones, setas y cebolla, cerdo ahumado, alcachofa y espinaca, brócoli, espinaca y cilantro y cebolla. Ave María, lo pueden conseguir ahí mismo. Mira, en Facebook e Instagram, mi gustito PR y el teléfono 787-448-1769. Oh no, oh no, oh no. Oh no, oh no. Yo voy a ir a pausa, vengo rápido y este Puerto Rico gana. Oh no, oh no, oh no.